Bienvenidos a OpenDemocracy, un espacio visual, auditivo y kinestésico de divulgación tecnológica estratégica, financiera y cripto. En una definición que realizó alguna vez el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo que la inflación era como un ladrón violento que se quería llevar todo, pero a su vez era letal como un francotirador. En otra definición menos dramática, pero de la misma manera descriptiva, realizada por uno de los expresidentes del Banco Federal de Alemania, su nombre era Carl Otto Paul, el cual definía que la inflación era como una pasta de dientes que una vez sacando la pasta es difícil volverla a meter. ¿A qué se refería con esto? Al hecho de que una vez que los precios aumentan, relativamente es imposible volverlos a disminuir. Y esto grafica el aumento de los precios que muchas veces no se ve reflejado en el aumento de los salarios. Uno de los problemas más fuertes del tema de la inflación es que precisamente los precios no aumentan de forma asíncrona, sino aumentan de forma caótica. La medición formal con la cual los bancos centrales de los gobiernos miden la inflación es a través del índice de precios o el Consumer Price Index, CPI en inglés, en Estados Unidos específicamente hablando. Por este momento hagamos la referencia a la inflación como el aumento de precios, el aumento de precios y el estancamiento de los salarios. Y a su vez vamos a hablar de una ley que se llama Gresham, que hace referencia a la utilización de dos monedas corrientes. Thomas Gresham fue un comerciante, un economista del siglo XV, el cual observó este comportamiento cuando existen dos monedas fuertes en una economía, dos monedas circulantes fuertes. Quiero hacer un paréntesis con respecto a esta ley de Gresham. No encontré otro ejercicio similar ni en la documentación, ni en internet, ni en algún video de YouTube. Creo que es de los primeros videos en los que van a escuchar esta analogía. Puede ser correcta, puede ser incorrecta, pero vamos a utilizarla como un recurso, vamos a utilizar la ley de Gresham, porque voy a hacer un ejercicio comparativo para que ustedes observen el tema de qué pasa con los criptoactivos que son creados y que adquieren mayor apreciación conforme el valor de la inflación. Y aquí voy a mencionar a dos criptoactivos, uno se llama Dogecoin y el otro se llama Shiba. Solamente tomaré este ejercicio como referencia, pero existen muchos más criptoactivos que se comportan de la misma manera y que son llamados muchas veces Shitcoins o Mincoins, que son monedas que no tienen una utilidad o un protocolo asociado, sino solamente se utilizan para manipular el precio. Y esta manipulación muchas veces es utilizada por las ballenas. Sin embargo, aquí el tema más técnico, haciendo la comparación con la ley de Gresham, es que la ley de Gresham dice que cuando dos monedas están circulando, la que tiene mayor valor normalmente es almacenada por las personas y se hace la analogía con los metales. La que tiene menor valor desplaza de circulación a la de mayor valor. Vamos a hacer la analogía con el oro, porque precisamente este comportamiento fue observado en el siglo XV por Thomas Gresham. Él observó que cuando existe en una economía, en una región, dos monedas circulando que son aceptadas, él observó que la moneda de menor valor desplaza de circulación a la moneda de mayor valor. Porque el fenómeno y lo que ocurre es que la gente almacena la moneda que tiene mayor apreciación y circula la que tiene menor apreciación para las operaciones ordinarias o para las operaciones corrientes. Y la gente almacena la moneda de mayor valor. Esta analogía se hace con el oro y no la encontré en ningún otro video. Probablemente sea la primera, no lo sé, quizás ya exista esta analogía, pero se me hace un buen ejercicio. Y la de mayor valor es almacenada, como en este caso Bitcoin, y la de menor valor es la circulante. Tomaré la referencia como Shivan y Dogecoin, que son las que toman un mayor valor de apreciación por ese movimiento que existe en las ballenas, que manipulan el precio y que hacen cierta comercialización y cierta campaña de marketing donde fomentan la valoración de esta moneda haciendo muchas veces transacciones fantasmas, se llaman también trash transactions, o wash transactions también les llaman, donde quizás las mismas ballenas tienen varias carteras y lo que hacen es transferir sus criptoactivos de una cartera a otra o de una forma de almacenamiento de sus criptoactivos a otra. Lo que hace es que se genere mayor movimiento en el mercado y la gente entra en algo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo de quedarse afuera del movimiento de la fluctuación del precio basado en la oferta y la demanda. También existe algo que se llama FOT, que en inglés son las letras del acróstico que dice Fear, Uncertainty and Doubt, miedo, incertidumbre y duda. Y de este tipo de emociones se aprovechan las ballenas para manipular el precio de la oferta y la demanda y derivado también de aceptación o del movimiento en Twitter, de lo que tuitea algún personaje importante o algún evangelista de este tipo de criptoactivos, hace que el precio se eleve, pero asimismo yo he observado que el precio de las Min Coins o de las Shed Coins o monedas de PIB también se aprecia precisamente por especulaciones del aumento del valor de la inflación. Y esto hace que este mismo fenómeno, bajo la misma ley de Gresham, que las personas o los inversionistas que almacenen sus criptoactivos de mayor valor, como en este caso puede ser Ethereum, puede ser Bitcoin, y lo que circule son los criptoactivos de menor valor, porque son fracciones del valor de Bitcoin o del valor de Ethereum, comparado en su valor de apreciación, y en este caso serían criptoactivos como Shiba o como Dogecoin. Asimismo, medidas comerciales, como el hecho de que algunos establecimientos o ropa deportiva o cadenas de tiendas de deportes o de ropa, o inclusive estadios, tienen la intención y algunos ya están aceptando criptoactivos como Dogecoin y Shiba. Quizás este comportamiento hace que se olvide precisamente el mismo comportamiento que observó Thomas Gresham en el siglo XV, que es precisamente que las personas almacenan la moneda de mayor valor y hacen que circule la de menor valor. Y esto conlleva a que nuevamente se observe el mismo fenómeno. Quería hacer este ejercicio, esta analogía, quería aprovechar el tema de la inflación, por eso me compré mi playera que tenía un globo aéreo estático que se puede reventar en cualquier momento, y bueno, que se infla. No sé si haga gracia o no. Pero bueno, este ejercicio de la ley de Gresham nos ayuda un poquito a entender el fenómeno entre Bitcoin, Ethereum, sin simplificar porque puede ser más complejo, y también el comportamiento con los criptoactivos como Dogecoin o Shiba. Tómenlo como un ejercicio más, como una analogía más. No he hecho el análisis matemático de esto, es simplemente una observación, pero estos recursos les pueden ayudar a entender y a tomar decisiones basados en su criterio y basado en lo que ustedes creen, cómo se pueden mover los precios, qué tanto puede aumentar el valor de la inflación, qué tanto pueden aumentar los salarios, qué tanto pueden aumentar el índice de precios o el CPI en inglés, Consumer Price Index, y esto les puede ayudar a ustedes a tomar sus decisiones, y no nada más en el tema de cripto, sino también en el tema de sus finanzas y de la administración de sus recursos. Espero les haya gustado este ejercicio, espero no haya sobrecomplicado las cosas, y si se sobrecomplicaron, vamos a seguir tratando de esclarecer un poco más los temas y generar más contexto. Uno de los temas más difíciles en los temas económicos derivados de la complejidad de las variables es precisamente generar contexto, y bueno, es una más de mis misiones. Y entonces, con todos estos elementos que hemos analizado, podemos llegar a pensar o a realizar una conclusión, ya saben que en esto no existen conclusiones permanentes, pero podemos realizar una apreciación de que basado en esta ley de Gresham, tanto Dogecoin como Chiba pudiesen ser monedas digitales inflacionarias o criptoactivos inflacionarios. Y existe un fundamento económico para llamar a Chiba y a Dogecoin criptoactivos inflacionarios, porque la emisión de estos activos, tanto de Doge como de Chiba Inu, son infinitos. Es decir, no existe una limitación, como por ejemplo en Bitcoin, que son 21 millones de Bitcoins las que van a ser emitidas, y de ahí no se van a poder minar más. Esto conlleva un tema de escasez, y por eso se aprecia el valor. Es una de tantas conclusiones. No simplifiquemos, pero bueno, para este ejercicio, haciendo este ejercicio comparativo, Bitcoin tiene un máximo de emisión de tokens de 21 millones, y ni Dogecoin ni Chiba tienen esa limitación, es decir, son infinitos. Lo que conlleva a que se mencione que son criptoactivos inflacionarios. Es decir, que se pueden emitir las que se necesiten. Existen muchos intereses y pueden existir muchas ballenas que manipulen el precio de la oferta y la demanda de ambos criptoactivos, y de hecho se están moviendo los flujos en ambas direcciones, porque están ganando apreciación. Yo no les voy a recomendar qué hacer, lo que quiero es darles los elementos y ustedes van a decidir qué hacer. Yo lo que les puedo decir de mi parte es que yo también trato de aprovechar los movimientos de las ballenas para acceder a mayor capitalización. Sin embargo, esto es riesgoso porque no sabemos en qué momento el precio se va a caer de acuerdo a este tipo de transacciones que se llaman transacciones de lavado, que se realizan en múltiples carteras de operación que inclusive pudiesen ser de un solo operador para manipular el precio de la oferta y la demanda y no sabemos en qué momento podemos quedar en medio de esta circulación y perder quizás apreciación o quizás hacer una transacción en la cual el resultado no sea el esperado. Sin embargo, yo tomo mis riesgos y trato de subirme al movimiento de las ballenas asumiendo mis riesgos para también poder acceder a un criptoactivo de manipulación inflacionaria que me puede beneficiar quizás a corto plazo, quizás a largo plazo va a depender del análisis. Yo lo que quiero aquí es comunicarles los elementos que ustedes tomen sus mejores conclusiones para que se den cuenta cómo se mueven los mercados. Nada más, como último comentario les voy a enseñar las gráficas del mercado de capitalización. Por ejemplo, de Shiba Inu el mercado de capitalización es de 28.84 billones de dólares y existe un orden de 549 puntos y feria trillones en circulación de Shiba Inu y el mercado de capitalización de Dogecoin es de aproximadamente 39.98 billones y existen en circulación aproximadamente 131.98 billones de Dogecoins y como pueden ver y en ambos criptoactivos pueden ver que el máximo de las emisiones es igual a cero es decir, que son criptoactivos inflacionarios porque pueden ser emitidos como cualquier otra moneda o como cualquier otro activo que no tiene limitación para ser emitido o imprimir más unidades monetarias que es precisamente la impresión de mayor moneda en circulación para resolver problemas en las economías lo cual deriva en un tema de inflación. Después generaremos más discusión sobre el tema y analizaremos más pero por el momento esta es la situación y precisamente en estos días el movimiento y la flotación entre Dogecoin y Shiba está alcanzando máximos históricos en Shiba Inu y en Doge existe un cierto estrencamiento sin embargo no sabemos qué va a pasar después pero este comportamiento es el que se está dando en estos días. Mi nombre es Mario Meraz espero les haya gustado esta cápsula bloque a bloque bits a bits muchas gracias. Bueno esto ha sido todo por hoy bloque a bloque bits a bits Open Democratic que se está dando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.